Cáncer, autoexploración y detección. El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células cancerosas se multiplican en el tejido mamario y en todo el cuerpo a consecuencia de diversos factores como genéticos. La Organización Mundial de la Salud señala que este tipo de cáncer es uno de los más frecuentes en las mujeres de todo el mundo. Diversas investigaciones revelan los principales factores de riesgo. Ser mujer, tener más de 50 años, tener antecedentes o familiares de cáncer de ovarios o de mama, cambios inflamatorios en el tejido mamario, exposición a estrógenos, ser obesa, haber sido expuesta a radioterapia antes de los 30 años de edad y consumir alcohol en exceso. El cáncer de mama no presenta grandes síntomas, pero conforme se van desarrollando va dando algunas señales de alarma. Estas señales se identifican oportunamente a través de chequeos personales y médicos, pueden salvar la vida del paciente. Los síntomas más comunes son la aparición de un bulto en la mama o cerca de ella, o debajo del brazo o cuello, secreciones o hipersensibilidad del pezón, tener crestas o depresiones en la piel similares a la conocida piel de naranja, y piel rojiza en la areola o pezón. Es recomendable que las mujeres entre los 20 y los 55 años de edad acudan con su médico para que les realice exámenes cada año. De los 40 años en adelante se recomienda realizarse cada año una mastografía para identificar tumores o cambios en el tejido mamario. De los 55 a los 74 años, la frecuencia de los exámenes puede variar entre 1 y 2 años. Es importante que la mujer efectúe exámenes de autoexploración en sus senos cada mes fuera de los días de su menstruación. Algunas mujeres preferirán hacerlo mientras se bañan o antes de dormir. Una de las técnicas más recomendadas consiste en situarse de pie frente a un espejo, con los brazos caídos a ambos lados del cuerpo. En esta posición se debe observar los senos, su simetría y el aspecto de la piel. Si se presentan zonas enrojecidas o que resalten bultos, hundimientos u hoyuelos, piel de naranja o areolas y pezones con retracción, es necesario visitar al médico. Posteriormente haz el mismo chequeo visual pero ahora con los brazos levantados, o bien apoyando las manos en caderas o cuello. El examen consiste en palpar las mamas con la mano contraria a la del pecho a examinar. Por ejemplo, para explorar la mama derecha se debe utilizar la yema de los 3 dedos medios de la mano izquierda, comenzando un movimiento circular lento y firme arriba de la areola, que recorre el pecho hasta su parte más baja, y cierra palpando la areola y pezón en forma de espiral. Se debe tomar el pezón entre los dedos índice y pulgar y presionar para comprobar si sale líquido. En caso de que haya un líquido se debe recordar su aspecto, transparente, lechoso o sanguinolento, para comunicárselo al ginecólogo. Luego de realizar esto, efectúa una palpación en la axila para buscar la existencia de nódulos ocultos en esta zona. Las mejores medidas de prevención frente a esta enfermedad son llevar una dieta balanceada y saludable, realizar actividad física diariamente, controlar el consumo de alcohol y reducir la probesidad y la obesidad con la ayuda de un doctor. Ahora ya sabes más sobre cáncer de mama, cómo detectarlo y prevenirlo.